¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, anuncios de combate a 6 asaltos peso Super Welter Boxean en la esquina azul, perteneciente a Capital Federal, pero habita en el barrio Villa Libertad en San Martín en el Gran Buenos Aires. Posee un récord FAP de 13 peleas ganadas, 6 de ellas antes del límite, con 9 derrotas y 3 empates en su afer. Registró en el pesaje oficial 68 kilos exactos, 6-8. Aquí está, en su regreso al cuadrilátero, el excampeón sudamericano peso Welter, Ignacio Lucero Fraga. Y su oponente en la esquina roja, originario del barrio El Pial, de la localidad de Monte Grande en Esteban Echeverría en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord FAP de 6 peleas ganadas, 3 de ellas antes del límite, con una derrota y sin empates en su afer. Registró en el pesaje oficial 69 kilos 200, 6-9. Aquí está el combativo peleador de la zona sur, Lucas Ramón Argañarán. Primer round. Un nuevo combate complementario. Aquí está la imagen del veterano Ignacio Lucero Fraga, con Mario Tedesco en el rincón. Aquí está, quien fuera entrenado en su momento por el inolvidable José Vicario, el campeón sudamericano. Aquí está, Lucero Fraga. Cuidado con la cabeza, los golpes bajos y evitamos los golpes en la nuca. Les saludan, por favor, a su rincón. Su oponente es el joven Lucas Argañarás. El representante de Esteban Echeverría. Segundos afuera. Primer round. Bajame todo. Comenzó. ¡Bah! Campanazo y tenemos acción. Bueno. En este combate complementario en el club Unión Carmenia. Buena peja. Hoy boxeó de primera desde Carmen de Areco. Un buen boleado. El duelo entre un joven llamado Lucas Argañarás y el pupilo de Rubén Dutra. Buen combate. Enfrentado al veterano Ignacio Lucero Fraga. Hace mucho que no combates Fraga. 23 de enero de 2016. El hombre que perdió nueve veces, tres antes del límite. Dos de ellas ante el ex campeón del mundo Patrick Teixeira. A quien Braña Castaño justamente le saca la corona. Y también ante un tal Brian Rose que perdió con el veterano Maravilla Martínez hace poco. Quien fue la retadora al título mundial Super Welter, Brian Rose. Ambas en 2014, ¿no? Porque la carrera de Fraga viene de hace rato. Interrumpía hasta 2016. Parejo. Boxeó de primera televisó el último combate de Fraga aquel 23 de enero de 2016. Esa fecha a la cual hacía referencia Germán Riesco. En esa oportunidad Fraga le ganó por puntos en 12 vueltos en fallo dividido. Excelente. Al buen herense Ricardo Villalba en San Bernardo. Un hombre que peleó tres veces en Inglaterra y una en Italia. Perdiendo, ¿no? Pero allí estuvo. Da la sensación de que Argañarás obviamente es más firme, más potente. Y en base a la rapidez empieza a construir Argañarás. Tres victorias por knockoutes, un seis triunfos. Y la única derrota fue antes del límite en su debut ante García Ovejero. Viene de ganarle por knockout técnico en dos asaltos a Martín Sosa. Buena guardia. En Cañuelas. Combate que pudimos compartir con todos ustedes. Argañarás es vencedor. Buen trabajo. De los entonces invictos Leandro Almirón. Excelente. Le da a apertar. Y Bruno Oliva. Gancho de izquierda. Marcaba riesco su derrota cuando debutó como rentado ante Marco García Ovejero. Ha subido esta noche como favorito ante el veterano. Y de a poquito lo va plasmando, ¿no? Castigando sobre todo arriba. Debería combinar un poco más abajo. Está viendo un buen combate. Pero lo hace retroceder a Fraga. Un buen round. Se quedan en el forcejeo en los segundos finales de la primera vuelta. Suéltalos. Excelente. Seis años y nueve meses, ¿no? Sin pelear Fraga. Veremos estos a seis. Top. Sin amarrar, ¿eh? Vamos. Y así se está terminando la primera vuelta. Campanazo. Segundo round. Ha caído el argentino Mariano Udinio. Comenzó. En Riga. En la capital de Latvia. El local Arturs Gorlobs. Un buen cross. Le ganó por puntos a lo largo de ocho vueltas. Buena pelda. Al peso crucero nacional. Un buen boleado. A Udinio lo vimos combatiendo y perdiendo ante Yamil Peralta en Mar del Plata. Buen combate. Salió con la misma intensidad Argañaraz. En este combate complementario hoy con la producción de Bernabé Forti. Agustín Mauro. Muy cerquita del equipo periodístico. Muy bueno. Muy bueno. Ahí está. Empezó con la zurda abajo. La derecha también Argañaraz. Fíjense la diferencia de factura, ¿no? Parejo. De potencia y de precisión en los golpes. Lo cierto es que ninguno de los dos especula. Fraga ha salido a intercambiar en este segundo capítulo. Qué buena mano. Un Fraga tiene seis knockouts en trece, ¿no? Pero ante semejante parate de más de seis años, casi siete, habrá que empezar de nuevo, entre comillas. El pupilo de Mario Tedesco también combatió en Italia, siguiendo con los antecedentes de este Pugil seis años inactivo como lo marcaba Riesco. Más firme Argañaraz. Más firme Argañaraz. Más firme Argañaraz. Ejercito es al favorito. Fragma. Fragma. Fragma trabajó largo y tendido en su momento en el gimnasio Juan Carlos Lecture, en el Sedén de 3 de febrero. Allí con el profesor José Vicario Lo domina Se quedan allí, entrelazados El pupilo de Rubén Dutra mueve la izquierda Está buscando el flanco propicio Para encontrarse con golpes certeros sobre el veterano Son los últimos 10 segundos Y termina más activo Lucas Argañarás Campanazo Tercer round Combate encuadrado en categoría Welter Y Pablo Gómez Por el sudamericano Gallo enfrentará a Maximiliano Maidana Y el sábado que viene También lo invito En Rosario, Carlos Salanís El invicto se medirá ante Nicolás Paz Combate encuadrado en la categoría Super Pluma Bueno, a Nicolás Paz se lo había anunciado Para enfrentar a Matías Leiva en varias oportunidades Uno de los fondistas de esta noche Si se anima alguna Como no Me gustaría acompañarlo Muy bueno Así le damos la bienvenida a esta tercera vuelta Con la diferencia para Argañarás Que tira a la izquierda y llega Parejo Vamos a ver de qué manera va acompañando el veterano Ignacio Lucero Fraga Que ahí recibió una derecha Que buena mano Si bien está sacando poco las manos Argañarás Le gana los asaltos Pero No lo hace sufrir todavía O peligrar Cross de izquierda No es una vuelta sencilla para Excelente Un boxeador inactivo a lo largo de 6 años Genial Tiene ritmo de combate Lucas Argañarás Domina el combate Es cierto Se está armando como profesional Este es su octavo combate rentado Claro Muy bien Pero el ritmo de competencia del pupilo de Dutra es Excelente Totalmente diferente Opuesto Al pupilo de Mario Tedesco Empieza a llegar a Argañarás Y Fraga a buscar aire Obligado a cambiar el ritmo El pupilo de Tedesco Excelente Aperta Otra vez la izquierda de Argañarás Gancho de izquierda Gancho de derecha Más oportuno y efectivo Argañarás El joven no se pasa de revoluciones El combate es similar a lo que venimos observando Con Fraga un poco más cansado Y Argañarás No ha trabajado tanto en este asalto Pero va a lo seguro Muy bien Necesitamos los últimos segundos de la tercera vuelta Vamos a ver quién se juega con el último tiro Se aproxima Argañarás Cuando suena la campana Cuarto round Nos informa el colega Daniel Gutiérrez Desde Catamarca Comenzó Este viernes por la noche Hubo boxeo en el polideportivo Frayman Merto Esquiu Allí el invicto catamarqueño Baltazar Noria Le ganó por puntos en cuatro vueltas Al correntino Juan Martín Salvia Además Alexis Apasa Y el santafesino Dionél Pérez Empataron en cuatro vueltas Bien Buen combate Ya estamos en la cuarta vuelta Con la diferencia para Lucas Argañarás El boxeador de pantalón negro con vivos blancos En este segundo ciclo de combate Enfrentando al veterano Muy bueno Ignacio Fraga Muy bueno Argañarás se abre camino con el jab de izquierda Pero Con eso lo mantiene a distancia Fraga Sin llegar Pero necesita más trabajo Atención que apareció a la derecha de Argañarás Parejo Uno Dos Tres La cuenta de Figueroa Cuatro Parejo Cinco Seis Siete Ocho Qué buena mano Lo hace caminar Figueroa el veterano Va en busca de la definición El pupilo de Dutra Cross de izquierda Ahora cruzó a la izquierda a fondo El boxeador de Esteban Echeverría Directo a buscar la definición en esta vuelta Tiene muchísimo tiempo Lucas Argañarás Ahora Medio asalto Charito Imagínese Es muchísimo en boxeo Muy bien Encontró su momento el pupilo de Rubén Dutra Decíamos que seguía con el jab de izquierda Pero no le daba paso a la derecha Y justamente Llegó a la combinación Y la bomba Terminó flameando el veterano Apareció la cuenta piadosa de Figueroa Se perfila una vez más Argañarás Buen round Está tirando todo El juvenil de 25 años En pos de buscar su victoria Número 7 En el campo rentado Gancho de derecha Ahora con el ascendente Argañarás Ha nacido un corte Está habiendo un buen combate Hay sangre en el rostro del veterano Ignacio Fraga Atención que apareció a la derecha de Argañarás Terrible cruzado Del de Esteban Echeverría La segunda cuenta por parte del árbitro Figueroa La para Tedesco Hasta aquí llegó Correctísimo Correctísimo el entrenador Aplicando la experiencia y el conocimiento Mario Tedesco Practicó la invasión del ring Aquel entrenador Formador de Raúl Horacio Balbi De César Cuenca Dos campeones mundiales Bien por Tedesco Para qué una más Sí señor Con un veterano Con un hombre que Volvió al cuadrilátero Tras seis años de inactividad Estuvo bien El entrenador Y esto le ha permitido A Lucas Argañarás Sumar su séptimo triunfo Como rentado Así es En una victoria Que concluye de buena manera Lo fue dominando con el chap de izquierda Peleando a distancia Fraga se fue diluyendo Porque sintió el fragor Del combate La inactividad De casi siete años Hasta que Aparecieron los golpes de poder Y está bien que el combate Haya sido parado desde su rincón Como decíamos con Sergio Charito Fíjense ahí Con esa izquierda Hubo cuenta de protección Y después La derecha Tremenda Para terminar el pleito Y no había chance Para Fraga realmente Por eso está bien Cuidar al Pugit Que vuelve al ring Después de Como decíamos Seis años y nueve meses Cosecho una nueva derrota Pero obviamente Que no era el favorito Fíjense Tremenda la derecha Otra vez Le pedíamos A Argañarás Que combinara Y lo hizo Y le propinó Una cuenta de protección Y esa caída A Fraga Buen triunfo entonces De Argañarás Charito Muy bien Ya está Jorge Brizuela El anunciador Para proclamar A Lucas Ramón Argañarás En la noche De Carmen de Areco Vamos Jorge Con el anuncio Bien amigos De boxeo de primera Tengo el tiempo De combate A los dos minutos Cincuenta y cinco Segundos de round Número cuatro Ganador Por knockout técnico De Montegrande En Esteban Echeverry En el Gran Buenos Aires Lucas Ramón Argañarás Victoria entonces Para Lucas Argañarás Una más Para el pupilo De Rubén Darío Dutra En esta oportunidad Festejando en Carmen de Areco La sonrisa del pibe Y la tristeza Del experimentado Ganó Argañarás Ganó Argañarás Ganó Arganiáás